¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royale, pero no. Digo, tenemos que hacer el evento, tenemos que ir al palacio, tenemos que derrotar al jefe, que evidentemente lucharemos con él. ¡No! Teníamos esta noche para hacer lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos estaba limitado a estudiar, leer, regar la planta, jugar a los videojuegos, veré un DVD, aunque no sé si lo terminé y se me olvidó devolverlo, que es una posibilidad. Dejarme comprobar. Ah, no, está medio de ver. Me da encanto. Y hoy está lloviendo, aunque... Cuando llueve te da ventaja estudiar, pero creo que cuando llueve te da ventaja estudiar en el restaurante, no en la casa, ¿verdad? No estoy súper seguro. En el original, iba a decir. En el 3 y en el 4, creo recordar que... Mentira, en el 3 creo que no era una dinámica. En el Persona 4, cuando llovía, estudiaras donde estudiaras, es como que, uh, te concentras mejor y estudiabas mejor. Pero supongo que aquí también estudiarás mejor. O solamente es una ventaja de la... del restaurante, debido a que hay menos gente por estar lloviendo y por lo tanto menos ruido. Estudiaras mejor donde sea, vale. Suponía que sería así, pero claro, ahora tiene lógica que sea en el restaurante porque hay menos gente. No tanto en el restaurante, o sea... Aquí, en el Leblanc. Solo del restaurante. DVD. Han dicho mucho DVD. Está entre DVD y estudios. También podemos limpiar el local y hacer café y hacer curry, a lo mejor. No puede haber menos ruido en el Leblanc. Sin el Leblanc nunca hay nadie. Nunca hay ruido. Y si apagamos la tele algún día, pues mejor todavía, pero... DVD. El DVD ya se lo terminamos, nos da encanto. Nos falta... Esperar, que creo que se me ha olvidado una opción. ¿Qué estadísticas nos faltan? Si, las subimos todas al 3. Las subimos todas al 3 y no me acordaba. Tenemos que comer una hamburguesa. Había borrado de mi mente el último nivel de destreza. Pensaba que nos faltaba destreza. Iba a proponer hacer ganzúas. Ya que nos hubiera dado destreza. Pero de todas formas se me ha olvidado proponer hacer ganzúas. Tenemos que ir. Tenemos que ir a... Comer la hamburguesa. Pero de todas formas la ganzúas también es una opción. ¿Ganzúas o DVD? Que es lo que ya hemos quedado prácticamente seguro de DVD. DVD, DVD, DVD... Vale, es que no podemos salir de aquí. No podemos ir a ninguna de esas cosas. Vamos a terminar de ver Betty y la Fe, aunque a estas alturas ya no nos vamos a acordar del argumento. Tampoco es muy complicado, pero... La verdad es que no he conseguido distinguir. Soy muy bajito. ¿De qué demonios estaban hablando? Estúpido gato, deja de pasar los diálogos tú solo. Parece que el ex amante de esta mujer está descubriendo de nuevo por qué se enamoró de ella. ¿Ves? El aspecto no lo es todo para los humanos. ¿Qué te he dicho? Es mentira. Es televisión, gato. Lo acabamos de ver si nada, Betty y la Fea, ¿no? Sí, es un poco derivativo, pero... Puede que hayas aprendido algo de encanto después de ver este drama. Estamos un poco en medio, pero no pasa nada. Dos encantos... Está bien. Cuanto antes subamos las cosas, mejor. Que solo estamos a la mitad, técnicamente. Le volvamos a DVD pronto. Bueno, está haciendo tarde. Acostámonos pronto, ¿eh? Cuanto antes subamos, mejor. Más enlaces podremos hacer y esas cosas. Algunos enlaces te piden requisitos de nivel. Como el de... En cuanto subamos un nivel de coraje más... Podemos hacer el enlace del tío de la tienda de armas. No tengo suficiente dinero para hacer lo que quiero. ¿No han faltado un montón de fotos últimamente? ¿Quieres que te consiga un trabajo? No me cuesta nada. ¿Cuántos bichos raros han por culpa de los episodios de descontrol? Me está costando ya en el cupo. Debo encontrar algún pardillo. Y a ir algún día con el político. Si yo querría ir algún día con el político. Pero todos los eventos ocurren en domingo. ¿Cómo queda un domingo si los domingos siempre ocurre algo? Todos los domingos ha ocurrido algo últimamente. Oye, ¿te has enterado de una famosa adivina en Shinjuku? Nah, estafa. Todo estafa. Esos son todo... Nada, son timadores profesionales. Sí, algo he leído del tema en internet. La preciosa adivina o algo así. Quieren llamar mi atención y no saben cómo hacerlo. Así es, Foyiske, Guiño, Guiño. Dicen que es muy buena. Y muchos comentan que sus predicciones se hicieron realidad. También afirman que puede adivinar el destino. Quizá los pan... No, sí, no, perdón. Destino no es la palabra. Es justicia, lo mismo da. Estamos del destino con otra cosa. A lo mejor un poco mosqueados. Pero bueno. Quizá pueda decirme quién será mi alma gemela. Creo que haré una visita. No sé quién está hablando con quién. La verdad, podría haber leído el nombre. Ay, qué importa. ¿Con Kyo la adivina en Shinjuku? ¿No la vimos cuando quedamos con esa periodista? Parecía muy popular. O parece. Ella dijo que iba allí por la noche. ¿Y si íbamos a verla? Si es que no tenemos tiempo, gato. Luego vamos. Te lo prometo de verdad. Buenas tardes. Seguridad. Bueno, la seguridad era un poco regulera. Y te podías saltar la seguridad si pagabas dinero, cosa que no hice. Por supuesto. En todo caso, solo falta el aviso. Al fin y al cabo eran contraseñas numéricas. Y 1, 2, 3, 4 ni siquiera una de ellas. Así que no era tan buena seguridad. En todo caso, solo falta el aviso. ¿Cuándo lo vas a enviar? A hoy. O sea, ni os voy a dejar decidir. Se envía hoy. No hay otra opción. Sí. De acuerdo, voy a prepararme. No podemos dejar que ese malnacido siga haciendo lo que le plazca. Hay que despertar su corazón, cueste lo que coste. Nos vemos después de clase. Eh, no es para tanto. Aunque la verdad, creo recordar que su combate tenía alguna mecánica que seguramente hayan cambiado. Así que, ¿qué más da? ¿Sabes qué? He sacado a dos personas chetas. No debería importarme demasiado. Makoto, ¿estás bien? ¿Te ha amenazado Canesiro o algo? Me estás exigiendo dinero, pero he decidido ignorar esos mensajes. En un solo día, ¿cuántos mensajes te ha podido enviar? ¿Y sin problemas no se ha presentado en tu casa nadie con malas pintas? ¿No? Claro que es la casa de una fiscal. O sea, que se buscan un problema. Como vayan tíos con malas pintas a la casa de la fiscal. Canesiro tiene las fotos en su poder, ¿recordáis? Quizás esa ventaja es el motivo por el que no le urge actuar. Nos ha dado tres semanas. Tenemos tiempo súper de sobra. ¿Entonces crees que estamos a salvo de momento? ¡Ajá! O... ¡Ajá! En plan... ¡Sí! ¿Estoy algo preocupado? ¿O solo podemos tener esperanza? Creo que fuera un poco lejos. No sé si me escuchara como... Con eco. Espero que no. Eh... ¡Te equivocas! Como decía Yusuf, que esas fotos son más noticias para nosotros. Ahora que lo dices... Tienes algo de razón. No me había parado a pensar en esto. Si Canesiro tiene un cambio de corazón. O de mente, o de lo que sea, de actitud. Se entregará a la policía. Y o la policía le detendrá. Confesará. Y se harán con sus pertenencias. Incluido su número... Su móvil. Que analizarán. Así que... Eso es malo. Porque entonces estamos ahí implicados en este caso también. Y digo también porque nosotros dos también lo estábamos. Tenemos que despertar el corazón de Canesiro pronto. De acuerdo, haré todo lo posible por ayudar. Oye, ¿quién traemos al combate, por cierto? Que definitivamente va a haber. O sea que... Ah, sí, quedamos en vernos en el escondite. Bueno, vamos para allá. Puede que diga que nos estaba chantajeando. Y nos estaba chantajeando. El problema es que seguimos implicados. Quieramos que no. Solamente hay un nexo de unión común entre los tres casos y seguimos siendo nosotros. A lo mejor hay algún otro alumno del instituto que esté implicado en este tercer caso, pero... En el segundo... Lo dudo. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Como ya le he dicho a Makoto, creo que vamos directos. Guay. ¡Oh, Ryuji! ¡Hola! Un segundo... Nuevo. Uh, uh, hey, hey, Makoto. Hmm? Is something wrong? Nah, nah, it's nothing. Well, it definitely doesn't seem like it's nothing to you. Uh, so... I've been doing a little thinking, and, uh... How do I put it? I guess I was thinking about coming up with a new move. Like, uh, special tag team move kind of thing. So, I got this idea while playing a video game, and, um... Es un movimiento que va a necesitar tu ayuda. Y no lo digáis, a lo mejor, en el público, con la gente pasándoos al lado. Así que, en otras palabras, quizás has venido a un ataque especial que desclassa cualquier de nuestros pasos anteriormente. ¿Qué? ¿Por qué no me digas tu idea? De la manera que lo describiste, debe ser una buena idea. Uh... Bien. Solo... No te preocupes, ¿vale? ¿Qué estás pensando? Nada bueno, seguro. Lo entiendo. No te preocupes, ¿verdad? Sí, estaba chocando. Por favor, olvide lo que dije. Eso podría funcionar. Uh, sí, eso podría funcionar. Espera, ¿qué? Pero si vamos a hacer esto, tenemos que empujarnos más difíciles que antes. ¿Crees que puedes seguir? Sí, señora. Vamos a mostrarles la verdadera razón y la dolor. Es un problema que va ahora, pero... No quiero hacer que a todos los demás esperen. Sí. Sí. Imagino que estaremos obligados a ver ese ataque nada más entremos en el palacio. Todo lo que nos queda es la carta de llamada, ¿verdad? Deberíamos enviarla. Me acuerdo, pero no será una tarea fácil esta vez. Sí, nadie en realidad lo conoce. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y ahí ya está. ¿Qué más da? ¡Anime R! Escucha, he hablado con Makoto y se nos ha ocurrido un movimiento flipante. ¿Flipante? ¿Eso cómo va? De fin es flipante. O sea, en plan bien, no ya, pero en plan bien o en plan bien de Ryuji. Es difícil explicarlo solo con palabras. Por cierto, excepto porque sois más a melee, no pegáis gran cosa en equipo. ¿Qué queréis que os diga Ryuji Makoto? No te preocupes, ya lo explico yo. Bueno, el plan es... Se acaba de... La estrella mágica. Se acaba de encender la estrella. Ha nacido el niño Jesús. Vamos todos... a entregarle regalos. ¿Es como reaccionó con la señorita Annie conmigo la última vez? No, esta vez es mejor. Espero que sea mejor. Os va a cambiar la foto también en las estadísticas, ¿a que sí? Y a lo mejor no me va a gustar tampoco. Otras veces no hace nada, no entiendo cómo funciona. Puede que en lugar de conceder deseos... Conceder deseos, brinde un poco de ayuda. Mientras nos beneficie de alguna forma, me conformo. Vamos a intentarlo cuando tengamos la oportunidad. Igual a mi ritmo, ¿vale? Uff, nos van a obligar. Pero bueno, es... Nuevo... Nuevo es igual a bueno. ¿Sabes qué? No. Han cambiado el diseño de Twitch y eso es nuevo y por lo tanto es igual a malo. Todo lo nuevo es malo. Que lo sepáis. ¡Sí, entrenadora! Se ha desblocado un especial de Ryuji y Makoto. Seguro que me encanta. Enviamos el aviso. No pienso en ni reunirme, vamos. Todo lo nuevo siempre es malo. Es confuso. Ahora la pregunta es... ¿Cómo enviamos la carta también? Mmm... Ah, es verdad. Sí, no sabemos dónde vive. ¿Por qué no usar el mismo método que antes? El nuevo diseño de Twitch... Esto es súper off topic, pero... Se parece un poco sospechosamente al diseño de los canales de YouTube, ¿eh? Aunque solamente lo he visto de pasada, pero... No sé yo si pretenden... Alguna cosa con ello. Eh, a lo que íbamos. No lo he personalizado y se va a quedar así un tiempo, creo. Parece que Makoto tiene algo en mente. Otro día más sin hacer ni el huevo. Vamos a... Hacer algo más esta noche de nuevo. Me olvidaba que eran dos noches. Al final, ¿qué ha pasado con el aviso? Makoto se rellevó a Ryuji. Seguro que estaban practicando su ataque especial. No me fío un pelo. Hizo especial hincapié en que estaría bien... Y en que no hay de qué preocuparse. Cuando dices... No te preocupes muy insistentemente... Es como cuando dices yo no he sido. No te lo terminas de creer. Sobre todo cuando nadie te ha preguntado. Me pregunto qué piensas hacer con él. ¿Alguien ha sabido algo de ellos? Nada de nada. Mejor déjaselo a ellos. Se han ido a practicar su ataque especial. Sí. No sé yo si son muy compatibles. Es que sigue siendo una pareja, un equipo raro. Eh... Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que todo irá bien si Makoto está ahí con él. Lo que más me preocupa sería que Ryuji fuera solo. Me preocuparía. Tienes razón. Sea como sea... Sabéis que este chat luego lo van a leer, ¿no? Sea como sea, supongo que lo observaremos mañana. Por ahora deberíamos descansar. Eso, chao. Pero... Makoto también tiene... Makoto de vez en cuando también tiene unas cuantas ideas de bombero. Como cuando se dejó secuestrar... Y le dijo al tío ese... O empezó a interrogar al tío que quería darnos el trabajo así en plena calle porque sí, ha gritoperado. O sea que... Mañana por fin atacamos. No te olvides de prepararte. Debemos estar en plena forma. No hay mejor entrenamiento antes que un jefe, que unos buenos crucigramas. Aunque los últimos han sido un poco flojetes. En exploradores de la ciudad visitamos la Sky Tower en el nuevo lugar de moda. Es el nuevo lugar de moda. La torre... La Sky Tower es el nuevo lugar. Debe ser el lugar de moda desde hace mucho. El nuevo lugar de moda en Asakusa. Con vistas... Con las vistas que hay desde el mirador. Parece que estás andando por el aire. Me dan miedo las alturas, así que puede que... Me quede en los puestos de Asakusa. Pues eso. ¿Podemos hamburguesa? No. No podemos salir. Si no, me aparecerían opciones ahí. ¿Vas a hacer crucigramas? Cállate, gato. Claro que pienso hacer crucigramas. Se intercambia en todo el mundo. ¡Cromos! Puede. Sirve para guardar dinero. Sirve para sacar dinero. No es lo que pensaba. Reemplazó a la peseta. Reemplazó la peseta. ¡Uf! Hombre. Es fácil de adivinar la gente que no viva en España. Pero vamos. Definitivamente... Cuando el otro... El otro... El otro... Crucigrama era muy latinoamericano. De repente la peseta... Hay... Claro, hay gente joven... Claro, la peseta ya ni la ha conocido. Ni aunque hubiera sido en España. Se puede sacar, pero... La gente de fuera le empezará a costar más ya estas cosas. Los euros... ¿Qué año fue ya? Fue por el 2000, ¿no? 2001 a lo mejor... O algo así. Fue más o menos. Perdón. Sirve para sacar dinero. Y termina en... Cajero. Cajero. Tiene sentido que sea cajero. Botón equivocado. Y la vertical para guardar dinero. Esto sí que es tarjeta. Pues eso. Fácil. Siempre que no me haya equivocado. Y tampoco he comprobado que estuvieran las letras. Voy a suponer que sí. Espera que no lo es. ¿Cartera? Puede. Y la T, sí. Por sacar... Yo pienso sacar de la cuenta, ¿no? Sacar de... De tu bolsillo. En cuyo caso también es más para... Guardar dinero. Sacar dinero era este. Me he hecho la picha un lío. Pensaba que... Aunque acabo de poner cajero, pensaba que este era sacar dinero otra vez. He borrado de mi mente el que acabo de poner antes y digo, pues para sacar dinero, pues la tarjeta, coño. Para sacarlo del cajero, efectivamente. Madre mía. Sí, cartera. Y... ¿Se intercambia? Divisas. Divisa. Divisa. Pues ya está. Fácil y sencillo. Cuidado. Ya tengo la respuesta. Divisa. El término se utiliza en frases como cambio de divisas, refiriéndose a las monedas de distintos países. Proviene del latín divisus, que significa dividido. Desde la implementación de la moneda, monarcas y ciudades, empezaron a acuñarlas con sus sellos identificativos para cuantificar su valor metálico. Aunque cambiar cromos es mejor. Más satisfactorio. ¿Dónde va a parar? Ya no sé. ¿Sigue habiendo colecciones de cromos? Supongo que sí, ¿no? No sé si sean tan populares como antes. Pero bueno. Bueno. Y en América y todo eso, con lo de cromos de béisbol y las cosas esas que se venden por millonadas, que es una cosa que no comprendo. Pero bueno, sí. O sea, sí que debe haber, pero yo creo que antes tenía más fama. Ahora es más coleccionismo puro y duro, creo yo. Bueno. ¿Qué importa? Ahora es más cartas, y ahora más es magics y cosas de esas. Que no es para coleccionar solo. Vaya, ni siquiera yo podría resolver eso. Vale, espera. Ya que hemos empezado por estos derroteros. Cromos y todo eso, a lo mejor no... O sea, a lo mejor siguen existiendo y tal... Tazos. ¿Los tazos siguen existiendo? Porque eso sería para verlo. Aunque serían del Fortnite y cosas de esas seguramente, pero... ¿Sigue habiendo tazos? Jo, tío. Eso era lo bueno. Los pringados cambiaban cromos. Los profesionales cambiábamos tazos. Eh... Ni siquiera yo podía resolver eso. A veces venden en México todavía algún tazos, ¿eh? Yo creo que vi hace unos cuantos años que sacaron algunas nuevas así en... Yo que sé, en las bolsas estas de... Gusanitos y mierdas de esas. Pero bueno. Puede que te hayas vuelto más listo a poder resolver estos crucigramas. Olvidemos el pasado y centrémonos en el futuro. Tenemos que derrotar... ¿Cómo se llame? Que definitivamente me sé su nombre. Y te digo más. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ahora ya no está lloviendo. El DVD está visto pero no devuelto. Eh... Videojuegos. Herramientas. Limpiar el local. Hacer café y o curry. Estudiar. Leer. ¿Sabes qué? Ya que voy a ir al baño un segundo... Para ver si hay alguna estadística que esté más cerca de subir que otras. Limpiar parece que gana tracción. Y voy a mirar la planta también. Debería reflexionar. Tengo la sensación de que me falta poco para subir mi conocimiento. No hay tío más mentiroso sobre la faz de la tierra, macho. Creo que no tienes ningún estado en el que pienses que estás a punto de mejorar tu conocimiento. Eso demuestra lo ignorante que eres, mamarracho. Me llevaba diciendo... Me llevaba diciendo todo el nivel 2 que iba a subir al 3 y no subió ni... Le costó un huevo. Y ya empieza... Uy, que voy a subir al 4. Sí, me lo acabo de creer. El encanto todavía está lejos. La destreza está lejos. Coraje y gentileza todo lejos. Pero no os preocupéis que el conocimiento está cerca. Ya verás como sube todo lo demás antes que el conocimiento. Eh... ¿Limpiar? Vamos a limpiar. Ah, por ello. Eso es trabajar para el jefe. Seguro que lo agradecerá. Puedes mejorar la gentileza. Maravilloso. Alturrón. Cuesta la tienda de libros si no hemos tenido tiempo libre. Si hemos estado dos días seguidos en el palacio. Si es que no ha pasado tiempo, la planta. Nah, nunca. Siempre tienen clientes. Bueno, eso lo agradecería. Me voy a casa, no rompas nada, ¿entendido? Habrán cambiado la peli del cine, como ya digo. En realidad solo ha pasado un día. Aunque llevemos más tiempos metidos en el palacio que la hostia. No creo. Puse todo el cuerpo cuando limpias o se te van a cansar los brazos enseguida. Vaya, qué buena actitud. Limpias todo como un profesional. Magnífico. Ya le iba haciendo falta, porque si no limpio yo parece que no limpia nadie. Todo como los chorros del oro. El jefe estará satisfecho. Pensar en los clientes y limpiar el de Blanca ha contribuido a aumentar tu gentileza, ¿no? Somos un puñetero santos y estamos pensando en... En... En el cliente este pedante que se sienta siempre donde deberían estar mis crucigramas. No deberíamos hacer nada por esa persona. No se lo merece. Un punto de gentileza tampoco es mucho. Hemos dado más de lo que esperaba. Vamos a sobarla. Venga. Llevamos media hora y todavía no hemos empezado a ver. Me pregunto qué son esos pósteres. Bueno, que son los dos del fantasma. Mira, aquí también hay un montón. ¿Sabe una campaña publicitaria? Junya Canesiro Junya Canesiro. ¿Quién es ese? Isoyoro no nos ha dado ningún punto. Creo que solamente es con el café. Siempre olvido que ponemos la carta ahora en el día. Toma, asiento. ¿Por qué no haremos un poco hasta que lleguemos? Me encanta encontrar asiento. ¡Hala! Podemos ordenar nuestro corazón y conseguir destreza. Mira qué guay. Contemplarles orden con el corazón libre de deseo y sabrás la respuesta. ¿De verdad el libro habla sobre limpiar o es la instrucción para convertirse en monje? Por cierto, podemos ir a meditar a un templo. Son cosas que definitivamente no creo que veamos nunca. A lo mejor lo vemos una vez, pero... No tenemos tiempo para todo eso ni de coña. En una sola partida tiene que ser imposible. Ya te has acabado ordenando el corazón. Limpiar como una forma de hablarle el corazón. Nunca lo había visto así. Seguro que leer este libro te ha enseñado a reflexionar y pensar de una forma más eficiente, ¿no? Oh, wow. 3D destreza. Cojonudo. Maravilloso. Uy, ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo, venga. Fuera de aquí. Estamos a día 23 de junio. No tengo que... Hay cosas que mirar si definitivamente fuera en la ciudad. Oh, yes. Detesto que llevo tanto en esta época del año. Hablando de lluvia, ¿sabéis que el muñeco Teru Teru Bozu era originalmente femenino? Si no eres el profesor de biología... Creo que no me importa. Según una teoría surgió de una muñeca de papel china de una niña... De una niña, la Shao Qingnian. Que seguramente se pronuncia de una forma absolutamente y completamente distinta. Al traerla a Japón parecía un monje rezando para que saliera el sol y pasó a ser varón. Este es el de historia. El de historia puede ser. Históricamente es muy frecuente cambiarle el sexo a alguien por motivos políticos o religiosos. A ver, pues, mira esta imagen. Ah, claro, sí, claro. Pensaba que era nuevo. Pensaba que era nuevo. Digo, no, me suena este diálogo. Será nuevo, no me lo puedo creer, va a haber un evento nuevo, pero no. Tenemos que volver de nuevo a sobre nosotros mismos todo. Algunos cuentan que esta carta del tarot se basa en una mujer llamada Juana. ¿Sabes Juana? Incluso podrías llegarle a decir. ¿Sabes qué posición social tenía esta mujer? Una moto, 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 brum brum, un medium, un chamán, un papa. Pues hombre, pensando que la carta se llama la papesa. Y eso... Yo diría que efectivamente moto. Una moto. Eso es. No, no mal. Eso es. El papa Juan fue una figura muy importante de la Edad Media. Mira que te gusta la historia, eh. Digamos que tenemos otros métodos para saber esas cosas. Lo hemos soñado, se podría decir. Juana, o Joana, al ser alemana, llegó a ser papisa. Bueno, papisa, sí, claro, es lo suyo. Qué importa. De Roma, aunque las mujeres no podían serlo. Por ello fue una figura legendaria, a veces considerada un símbolo anticlerical. Vaya, ¿en serio? Sí, y se convierte en moto. Voy a hacer pares de listo y todo, ¿no crees? Vaya, debes ser un genio, o sea, has podido responder una pregunta semejante. Algún día en nuestra clase no hablarán sobre nosotros mismos. Cuando ese día llegue, a lo mejor hablan de la del lazo. Así que... Tampoco cambia mucho la cosa. Según la leyenda, Juana fue una chica vestida de hombre que fue a Roma desde Atenas. Alabada por toda la ciudad, por su sabiduría, acabó siendo elegida papa. Sin embargo, al descubrirse que era mujer, fue lapidada por la muchedumbre. Claro que sí. No cambiéis nunca. Las viejas costumbres que no se pierdan. Un buen lapidamiento de vez en cuando. Ayuda a subir la moral del populacho. Este se convirtió en un tema tabú para la iglesia y Juana fue borrada de los libros de historia. Si hace bien su trabajo, ¿qué más da que sea hombre o mujer? ¿Cómo es la gente? ¿Qué cosas tienen de verdad? ¡Qué pillines! ¡Madre mía! ¡Qué cosas tienen! ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Tiene voz! ¡Tiene voz! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡De mi cima! ¡Ha sido en mi cima! ¡Ve a por él! ¡No! 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 ¡Ohh! ¡No meimagino Babau! ¡Habortionos! Buena idea, ¿no? Debido a la naturaleza teatrala de este tema, Kanashiro probablemente ha sido contactado con ello. Eres realmente los brazos de esta operación Phantom Thieves. Ryuji, deberías seguir su ejemplo. ¡Oh, no! Yo soy el que ha ido a postarlo en todo lugar, ¿verdad? Incluso tenía que estar todo vestido para que me noten. Vengan ahora. No tenemos el tiempo para chichar. Dejadnos a mover. Estás en contra de un criminal realmente horrible esta vez. Ese tío no nos va a impedir ahora que tenemos nuestro nuevo miembro. Makoto, ¿recuerdas de cómo funciona todo esto? Una vez que despeguemos el tránsito el palacio se romperá, y el corazón del rey del rey, va a cambiar. Se te olvida una parte importante. Makoto, la música. La música, cuando vamos a ello, también es importante. Apúntatelo. ¡Wow! ¡Tienes eso rápido! Creo que Ryuji todavía está struggling para comprenderlo todo. El viejo me está muerto. Makoto, el sycophant, ya está desaparecido. Y los adultos corruptos que controlaron a ella, están seguidos. Parece que estás agarrado. Ah, sí. Y cuando le arrancas el corazón a la persona, tienes que decidir ¡Calima! Y mostrarle el corazón latiente cuando se lo extraes. Son cosas que irás aprendiendo con el tiempo. ¡A por todas! ¿Estáis todos preparados? Que nos perdemos la canción, cojones. ¡A por todas! Ah, sí. Los trajes también son importantes. ¿Algún día llevaremos los fantas trajes? No. Hay trajes más importantes que llevar precisamente hoy. Que por cierto... No hemos visto el de Makoto, pero... ¿A quién queremos llevar? No me acordaba del de Ann tampoco. A lo mejor no lo hemos visto con el traje este. Es un poco menos mosca de lo que me gustarían los ojos, pero... Son prácticamente iguales a los míos. Interesante. Estos dos sí que son más mosca. El gato tan... Bueno, el gato es una cosa rara. Es un gato. ¿A quién llevamos? Llevamos en este momento a Ryuji, Makoto, Gato y yo. Makoto, Gato y Yusuke. El gato es un robot, sí. Parece una especie de robot. De hecho... Más adelante en el juego no había unos robots que tenían la cara parecida. ¿Vale? Nada, que nos perdemos la música de acción. Fijo. Makoto and Ryuji. Makoto, Gato y Yusuke. Makoto, Gato, Ryuji. Makoto y el gato parece que entran seguro. Vale. Makoto y el gato entran en el equipo. No estoy mostrando... Lo que dice la gente, pero es una combinación de nombres tampoco sin mucho sentido. Makoto y el gato están dentro. Nos falta uno. Ryuji, An o Yusuke. Entre esos tres. ¿Quién queremos de esos tres? Decir solamente Ryuji, An o Yusuke. Ryuji, Ryuji. Yusuke. Ryuji, 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 Ryuji. Yusuke. ¿Rubiales? Pues lo que diga la rubia... Está dentro. Quiereis ver el ataque combinado, pero lo van a hacer de forma obligada. O sea que... A lo mejor de esta forma no tenemos que cambiar el equipo. Bueno... Vámonos. Teletransportame. Vámonos. Aunque... No ha habido ninguna escena. Yo esperaba que nada más entrar tuviéramos una escena... Que nos mostrara... Nuestro único objetivo hoy es robar el tesoro. Vamos. Espérate que se me ha olvidado guardar, gato. Me acabo de dar cuenta. Nos faltan los bañadores. No creerme. Estos trajes son mejores. Hoy. Y solamente hoy. Vamos. En otra ocasión iría al jefe con el bañador. No os preocupéis. Pero hoy es un día especial. Pero esperaba que hubiera algún combate obligatorio para hacer el ataque combinado. Supongo que no lo veremos todavía. ¡Ese es Kanesiro! ¡Nos está esperando! Dejadme disfrutar de la música un poco más. Y luego ya luchamos y todo lo que quieras porque evidentemente íbamos a luchar. Si es que estaba claro. Nunca nos libramos. ¿Qué persona llevo equipada en este momento? Anzu. Que sea Shiki ouji por el momento. Y eventualmente. Habrá que usarlos. Aunque sea una vez. Solo una vez. Pero es por si ataca físicamente tengo a Shiki ouji. Para ser invencible para siempre. Para tener escudo para siempre. ¿Qué diablos? ¿Una safe? ¿Esto no fue aquí la última vez que vinimos? Se cambió el cuarto tan rápido. Supongo que este palacio no es un banco de nada. ¡Uy! Saludos. Bienvenidos a mi banco de ciudad privada. Estoy sorprendente que lo hiciste aquí vivo. Parece que eres bastante suerte. ¿Te pienso arrancar el bigote? No seas ridículo. De cuajo. Vamos a cambiar tu corazón y te confesar de todo lo que has hecho. Eso salvará a todas esas personas que están sufriendo debido a tus actividades. Incluso las policías están sufriendo a lidiar contigo. Así que esto también va a hacer que el público creyera en nosotros. Los que en poder son los que debajo de ellos, para dinero. Esa es la hierarquía del mundo. Acepta tu suerte como la fuente de mi vida. No. 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 Ahítúarías estas cuentas. Tengo que trabajar como esclavos aquí para el resto de tus vidas. ¡Eso es increíble! ¡Jajajajaja! Voy a despejarme todo por ti y despejarme cada última peda. Le ha dado un chungo, si es que... tantas emociones no son buenas para el corazón. Era cuestión de tiempo. Mi jefe más favorito de todos. Aunque el bigote... La mosca... Solamente le han cambiado los ojos, pero bueno... Y la jalas. ¿Por qué una mosca? Estar muy joven es un crimen. Están malos, estén malos... Y encima de eso, no se cuenta de cuánto estúpidos son. Ahora, no podía simplemente sentarse y no encargarle a esos idiomas, ¿verdad? Ah, el gato no recordaba... Ese arma. Está chula. ¿Esto era desde el principio? ¿Era nada más empezar? Pensaba que era la segunda fase. No importa. No, la segunda fase es distinta. Sí que era la segunda fase. Yo sí, pero después... Yo sí, pero después... Que me ponga en guardia, dices. Vale, entendido. Eh... Pero... Solo una vez. A ver lo fuerte realmente que es. Espero no abusar mucho de esto. Pero esto era la segunda fase. En otras palabras, se han saltado la primera, que era pelear contra él sin más. Y eventualmente va a tener una frase, una fase nueva, más chunga seguro. O más fácil. Ya veremos. Bien, no le quitamos tanto, gracias a Dios. Probemos todos los elementos, pero no le va a afectar nada, yo creo. Probemos un poco de todo. Cubrámonos cuando tengamos que cubrirnos. Y eso. Fiesta de misiles. Eso es disparo, eh. Entendido. Y estos son disparos también. Ya sé a qué persona cambiarme, pero... Ya que estamos, sigamos probando, macho. Cagulla que cheta es esta, joder. 83. Nah, necesitamos poquito. Gato, no te importa curar tú, ¿no? No, de hecho vamos a hacer esto. Copa de campeón, que no sabía que la tenía equipada con ella. Me sube el ataque, así que por qué no... Au. El fuego sigue quemando. El fuego. Y, por qué no te importa. No te importa. No te importa. Tranquilo. Y lo voy a hacer. Y... Libre. iba a mejorar el ataque de él, pero... vamos a probar. Tengo patras ya, pero quería curar todo el equipo, que también hemos recibido daño. No, la hemos prolongado la duración. Vale. Es un cerdo. Que conste en acta... ¿Tiene transformaciones esto? Ah, bola. Sí, sí. Tiene transformaciones esto. Que conste que no tenemos llamado a ti cerdo nunca. Mosca sí. Mosca sí que te hemos llamado. Que nos cubramos descaradamente, vale. Pero si no te importa... Voy a cambiar a esto ya. Vale, no es físico. Vale, no es físico. Salvo que no haya cambiado de persona, pero sí que haya cambiado de persona. Bueno. Voy a probar el cepillo de sangre. Solamente por probar cosas. O de sangre, incluso. Bonita pintura. A lo mejor el atropello es almighty, de todas maneras, si no hemos hecho nada, pero bueno. Físico medio o daño físico medio. Es lo único que tengo físico. 102. Merece más la pena ir a físico, sobre todo porque me he subido. ¿Merece la pena Puihu? Nah. Media. El Puihi creo que no merece la pena. Aunque a lo mejor lo intento no alguna vez. ¿Puedo utilizar la copa con los cuatro compañeros? Aunque supongo que será daño todopoderoso, el daño del atropello. Tírate Tarukaja esta vez a ti, anda. Que el invento no funcionó. A lo mejor no puedo tumbar al cerdo. Es redondo. Va a ser difícil tumbarlo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si está tumbado? ¿Le damos distraer a Kaneshiro? ¿Una alternativa? Mejor le damos una buena tunda. Que alguien haga de cebo. Gato, te hemos propuesto voluntario. Gracias por tu sacrificio, Gato. Tu sacrificio no se lo ha olvidado. Oh, no quiere que lo sacrifique. El gato es caro. El gato es caro. Tiramos al gato. Pero es que son míos. Mis objetos, te digo. Están ahí guardados bien. Hay objetos que llevo teniendo desde el principio del juego y nunca jamás uso. Ni usaré. Pero son míos. Qué personas más desconsideradas. Eh, tirémoslo. Cada uno propone una cosa. ¿Quieres tirar un chicle? Makoto, ¿tú eres la que me has convencido de que tire objetos y quieres tirar un estúpido chicle? Creo que es el que me dio el tío este loco de la psicólogo. ¿Barato? Es lo más caro que tenemos. Creo que recupera vida, así que no me importa. Por él. Si tiramos un chicle. A lo mejor se podía haber quedado pegado el cerdo. Hubiera molado. Pero sí, sí. Coge la cosa de coger. ¿Y si tiramos una bomba a ese torbellino de viento? Tampoco era para tanto ese ataque, la verdad. Bueno, porque nos hemos cubierto la otra vez. Creo que defensa física no nos sirve de mucho, aunque contra sus ataques normales sí. Absorbemos todos los ataques con toda la... Las personas en este momento porque tenemos equipado la ventaja, así que... Es que no es resistir, es absorber. Pues, ¿quién está más cheto en este momento? Tenemos 17 de ataque, por lo general 20 de magia. ¿Otro 20 de magia? Claro, el accidente ocurrió con un Nue. Que luego os volví a sacrificar. Probemos elementos que no hayamos probado. Sí, o con 17 de magia no estaría mal. Pero creo que no le afecta a ningún elemento, es un jefe, no debería. Habrá que tirar a físico también. Imagino. Y te digo más. Uy, uy. Eh, había que intentarlo. Leve una a tres veces. Medio. Quiero el medio. 117, no está nada mal. Es lo que he dicho yo. Me parece que el fuego le afectaba. Le acabo de tirar antes a Gilao y le ha dado bastante igual. Le he quitado 60 o algo así. No le afecta nada. No debería afectarle nada. Pero podemos probar... Oscuridad, creo que no he probado. O disparos. No tengo tantos elementos como pensaba que tenía. Bufu. Nah. Para absolutamente nada. ¿Sigues con ataque subido? Voy a suponer que sí. Vea. Le afecta a Marine Karin. A nadie le afecta a Marine Karin. Nunca. Vamos bien de ataque. Yo no he sido. Deberíamos absorber este ataque. Uh, qué rico. 90 de vida. Que no me hacía falta, pero... Cuesta mucho, pues. Creo que este combate va a ser como inicialmente tenía pensado. Sí, Kyoji. Disparos dobles. Porque no deberían afectarme sus ataques que no sea la invertida, supuestamente. 106. Pero es que es buen daño. Pero estamos recibiendo mucho. Es que si Kyoji yo creo que este combate lo va a hacer bastante irrelevante. Pero ya veremos. Los Tarukajanos me han dicho que se me hayan gastado, ¿verdad? Pero se me han tenido que gastar. Ya no quitamos el mismo daño. Perdón. ¿Qué vas a hacer con ese agujero? No, gracias. Miedo. Y tanto. Puede que alguna vez no ataque. ¡Ea! Sí, que he atacado. Ahora me han revertido el ataque. Creo que la copa dura más. No. Lo que pasa es que Kyoji me hizo también. El otro buffo. Me hace la pena. Otra copa. ¡Aaah! Miedo. ¡Gato! No cura miedo, por desgracia. Pero podemos aumentar la evasión y precisión de alguien. Makoto que se... Ah, no ha usado la copa al final. Bueno. Pero es la que más está quitando por el momento. Hasta que hagamos otro Tarukaja. Que yo también me lo voy a tirar. ¿Qué demonios? Tengo el disparo doble que quita bastante. Creo que quito más. En realidad con el disparo doble. Que los otros. Ahora que lo pienso. ¡Aaah! Me he fallado. Pero creo que deberíamos ser inmune a eso. ¿Puede? ¿Puede que no? ¿Qué importa? 80 y 82 cada golpe. No está nada mal. Quitamos más. Quitamos 160. Quitamos más nosotros. Pensaba que quitaba más Makoto con el 100 no sé cuánto que hizo antes. Eh... Tienes que curar... Ah, espérate. Si es que no he hecho la copa. Hazte el copazo. Menos mal. Ahora sí. La copa está cheta también. Ataque y vida. ¿Por qué no? Media. Creo que Makoto tenía para curar miedo. A lo mejor. Ah, ya apenas estamos... Solamente sigo teniendo miedo yo. Y no nos ha afectado nunca. Así que... No hay temor, joder. No hay miedo. ¡Ja, ja! Es físico. Y no hay miedo, joder. Nah. Todo físico. Ya está. ¿Para qué pensar? Podiendo pegar collejas muy grandes. Y curar con el gato esa vida que nos quitamos. Que nos autoinfligimos. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Si solamente... Hicierais un ataque combinado. No será que quieren presentar el ataque combinado en el jefe. Y llevarse el crédito. Creo que quieren chupar cámara. Hay que detenerlos. Tenemos que dar el último golpe. Dejemos que mueran. Claro que técnicamente podemos venir a esta misión. Sin Makoto. Y sin Ryuji. O sea que creo que no nos van a presentar el ataque aún. A lo mejor aún lo están preparando. Además esta muerte me la he pedido yo. Ah, casi. Que aún falta el jefe en sí mismo. Pero bueno. No. El dinero no. Ok, esto es nuevo. Me parece que... Canción de cura. El gato creo que puede curar. Oye. Nos ha despertado. Ah. Cuerpo a cuerpo. Creo que atacan cuerpo a cuerpo. Pues están jodidos. Solo una cosa. Solo una. Pequeña cosa. Solo una. Una vez. La de antes no contaba. Pero es que son tres. Y esto ataca a todos los enemigos 24 y 8 veces. Y es que no es ni medio normal. Solo una vez. A ver si nos podemos librar de los moscardones. Oh, defensa impenetrable. Pero resiste a todo, yo creo. ¿Se ha bloqueado eso? ¡Vale! Te dije que son una wall invencible. Bienvenidos a la poder de cash. A los demás no le ha afectado, eh. El movimiento de shield es una verdadera hable. Podemos intentar descargar a esos minions. Pero Kanashiro no es mentira cuando dice que son difíciles. La técnica es cosa tuya y una porra. Me la acabas de spoilear lo que tengo que hacer. Sin embargo, solamente se ha curado con el primer ataque. Pero solo con el primero. Con los demás no. Aunque resiste. Podemos hacer amnesia, pero eso no va a ayudar. ¿Quién tenemos que duerma? Creo que tengo... Lennon Seed, a lo mejor creo que dormía. Ya veremos. Pero lo que ataque a todos los enemigos, creo que solamente le va a afectar a él de todas maneras. No, sí que le pegan a los de atrás un poco. Muy, muy poco. O le he pegado a cada escudo. No lo sé qué ha ocurrido ahí. Tenemos confusión. Que eso tampoco es sueño. Debería haber curado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo voy a ser el que... Voy a tener que intentar eso. Sí que reciben los de atrás, pero muy poco. O sea que no está todo perdido. ¡Uh, gato! Definitivamente debería curarte. Es una cosa que debería hacer y podría hacerlo. Sin embargo... ¿Puedo provocar? Es que no soy mucho de estados alterados. Con un nivel más a lo mejor podríamos haber hecho Marín y Karín y que no funcionaba para absolutamente nada. Pensaba que tú tenías. Pero no. ¿Puedo reducir la defensa? Eso podría ser interesante. Y tirar a físico como estamos haciendo hasta ahora y ya está. No cambiar nada a nuestra estrategia. Masukukaha. Y a lo mejor si quitamos resistencia al viento podemos hacer que... Que el gato... Le quite más vida. Y sin embargo curar con Makoto tal vez. Pero no sé si Makoto tiene cura en área. Ann tiene para dormir. Pues no habéis dicho de... Meterla en el equipo. Así que... Oye, esto me recupera PS y todo lo demás, ¿no? Pues... Mira que bien. Masukukaha. Primero para apuntar y esquivar. A ver si esquivamos alguna. Y a lo mejor tendríamos que ir desbufando a ese tío. Ya lo sé. Que no tienes vida. Voy a ello. Resiste viento. Pero podemos quitar esa resistencia. Y gato. Súbete el ataque. Porque vamos a depender de ti. Curiosamente. Dejad de tocarme las... Dormir. A todos. Ah, mira que bien. No recuerdo que me ha dado esa ventaja. Pero bien. Salvo si es mi cima. Oye, dejad de tocar... Puto gato. Dejad de matar a mi gato. Ah, yo también tengo garula. Pero ruptura de viento a todos, además. Creo que ha funcionado. Gato, deja de morirte. Me harías un favor. ¿Funcionará? Oh, no aparece en resistencia. Sí que ha funcionado. No es muro de viento lo que tiene ese hombre. Es resistencia al viento normal. Magnífico. Y al gato le hemos subido el ataque. Yo también me gustaría un poco de eso. Porque yo también tengo garula. Y al gato a lo mejor este turno debería curar. Uf. Ya veo que la atacan. No te creas que no lo he visto. En 78. Podría ser mejor. No te preocupes. Que tengo un copazo. Mira que copazo. Ahora, ¿no te gustaría saber dónde ha estado esa copa antes de estar contigo, Makoto? Ya lo descubrirás. Sea una sorpresa. No nos podemos desmadrar, pero... ¿Macio? Tal vez. Poco a poco queramos que no ese tío está... Creo que lo he stuneado. A lo mejor stunear con electricidad también hubiera valido. ¿No se ha muerto? ¿Dónde está? Ah, no. Está stuneado. Creo que ahora no defiende. Dejar de hacerle críticos a mi estúpido gato macho que se las come todas doblas. Me gusta mucho cobrar. Uf. Además tenemos técnico, ¿eh? Qué interesante. Físico ahora funciona, dices. Teníamos un golpe físico que hacía sueño. Cago en la Renfe. Bueno. Ya, ya, ahora lo he descubierto. ¿Ellos resisten físico? ¿O resisten sueño? Definitivamente no resisten sueño. Ha funcionado con ambos. ¡Ojojo! Y acabo de tirarme un copazo que me sube el ataque. Bien por nosotros. ¡Oh! Y te digo más. No me quedo sin hacerlo. No pienso quedarme sin hacerlo. Quiero unas flechas brillantes que afecten a la gente. ¡Qué violento! ¡Qué llueva, tío! O sea, perdón. Me he pasado. Recibo este ataque gustoso. No esperaba que fuera a ser tanto, tanto, tanto. ¿Sin querer? El otro se ha pirado. ¿Qué? ¿Dónde va a ir? Estoy un poco corto en el momento. ¡Vale, vuelve, tío! ¿Creo? Creo que las relaciones construidas en dinero no significan nada una vez que la venta se despegue. ¡Dios! ¡Me he escrojado! Han pasado dos cosas. Cabe la posibilidad que esa escena de que llueva tuviera que haberlo hecho él más veces. Sí. Y... Y como el combate ha sido corto, se ha cancelado, solamente lo ha podido hacer una vez. O que si le hubiéramos pagado nosotros para abrir las puertas doradas, ese ataque lo hubiera hecho, vamos a decir, dos veces más. Por lo tanto, la mecánica que dije yo, si eso es así, la han introducido y eso está bien. Es una buena mecánica. Que no hemos realmente llegado a ver porque me lo salté, pero... Pero bueno. Eh... Chicos... Me toca. Y se va a morir de un disparo doble. Yo quiero seguir subiendo a esta persona, así que... ¡Piu, piu, piu! ¡Ah, mierda! ¡Ataque normalito! ¿Todavía no? Espera, oye, tú, oye, muere. Es lo que tiene. Joder, esperamos a una tercera fase. ¡Ey, 20.000 dineros! No está mal. ¡Muchos niveles! ¡De todo! He subido dos niveles de una. A lo mejor estamos bajos de nivel, pero no lo parecía por el palacio, se hizo fácil. Y el combate... El combate también, claro, pero he usado chetos, así que no cuenta de caja. Ah, mira, le podemos desbufar a los enemigos. Bien. Asalto. Descripción. Daño físico grave a un enemigo. Daño físico leve. Se puede ir a su absoluta casa. Vámonos. Now I'm even more charming. Garula en lugar de Garu. Esto es fácil. Recarme. Dios, es que hemos subido dos niveles con todos. Eh. Gato. Sí que curaba sueño todo este tiempo. Eh, no, perdón. No, pero no hay miedo. Miedo era lo que quería que curara. Justo miedo es lo único que no cura. Vale, menos mal. Pensaba que no lo había visto, simplemente. Eh, queremos diarama o queremos recarm. Es más, patra y me patra. No me pegan. Una de ellas se va. ¿Qué me preocupa más? Mareo, amnesia, sueño y hambre. Son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Uno es a un aliado y otro es a todos los aliados. El de un solo aliado se puede ir a tomar por culo fácil. Madre mía, estoy en la absoluta parra. O en la patra. Eh, vale. Fantástico, maravilloso. Sabemos lo que estamos haciendo y no toco botones al azar hasta que algo ocurre. Restar una cantidad media de PS. Adiós, día. ¿Tú no tienes media? Uf, eso es malo. ¿El gato es el único que tiene media? Ah, mira, más acometidas soporíferas que no utilizar nunca cuando debería haberlo hecho, eh. Makoto cura miedo. Makoto hubiera curado miedo. ¿Qué le vamos a hacer? Uh, eso me lo vas a dejar, que yo lo guardo. Y con un bigote ridículo. Y ojos de mosca, por algún motivo. Y sí. Sí, sí. La culpa es de la sociedad. Si es que estaba claro, yo siempre lo digo, nunca me creéis. Pero la culpa es de la sociedad. Yo solo quería un lugar donde yo podía ser. ¿Tienes que me crees? ¿Tienes que me crees? ¿Tienes que me crees? Todo lo que hiciste fue acceder a personas que pudiste usar. Solo para un dinero fácil. ¿Y crees que eres el único que tiene que lidar con ser labial? ¿Me? ¿Y todos estos otros chicos? ¿Tienes que nos luchamos contra eso? Pero no te preocupes. No te preocupes. Finalmente tendrás un lugar donde te perteneces. En algún lugar donde te puedes hacer amigas. Para el resto de tu vida. Vamos a hacer algo sobre ese corazón distorsionado de tuyo. ¡Bien de la carga! Bueno, ya veremos. Podemos cobrar. Dame esos pingotes. ¿En serio? Ustedes no tienen ningún tacto. Especialmente con ese increíble poder. Estos palaces pueden darles un montón de dinero. Puedes hacer lo que quieras en los corazones de la gente. Si es que no me dejan los compañeros. ¿Dónde encuentras meaning en ese sentido naivo de justicia? Oye, ¿no me he metido con tu dinero? No me he metido con tu dinero, así que tú no te metas con nuestros pantalones cortos. No hemos venido a faltar. Que lo sepas. Aunque ya digo, el bigote... Regular solo. Voy a dejarte en un poco de algo. Hay un criminal usando las palaces de otras personas para lograr lo que quieran hacer. Ellos no importan las consecuencias. Los desplazamientos psicos. Los desplazamientos mentales. Todo lo que ocurre. ¿Es eso la misma persona que Madaramé habló de los ojos de Madaramé? ¡Déjalo! ¿Quién estás hablando? No te preocupes. No eres nada en comparación con ellos. ¡Eso es cuidado! Una oportunidad de encuentro con ellos podría proveer fatal. Podemos pensar en eso después. Grabar el tesoro. No hay tiempo. En ese caso, deberíamos tomar ese gran. Espera, ¿qué? ¡Aaah! ¡El tesoro! ¿Qué pasa con él? ¡Eso es tan genial! ¡Guaui! ¡Ser humano es genial! ¡Es, es, es! ¡Es gato gato gato! ¡Gato acoso! ¡Fuera! ¡Que alguien le hiciera un spray! ¡Eso también vale! ¡No deberías lanzar animales, maldita! ¡Ya suficiente! ¡Vamos a entrar, todos! ¡Puede! ¡Gracias! 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 ¡Esos chicos están tan cuidadosos! ¿No debería ser eso? ¡Eso no es lo que quiero decir! Y más importante, es peligroso para nosotros simplemente nosotras como eso. ¡Todos están mirando a nosotros! Gracias a Dios que nadie se fue afectado. Uhhh... No diría nadie. ¿Ese botón? Parece que ha sido la causa de la demora de Morgana. ¡Eso no lo que he pensado! ¿No es ese tipo de Shiros? ¿Tienes decir su tránsito? ¡Hey! ¡La luz está roja! ¿Dónde deberíamos abrirlo? ¿Cómo en un karaoke? Tendríamos cámaras de seguridad para preocuparnos allí. ¡Oh! ¡Tengo el lugar perfecto! ¡Eso es cierto! Estaba en el mood de beber un café también. Y tenemos que ajustar a Morgana. ¡Todo calmo! Solo ha caído desde Dios sabe dónde. Con un maletín dorado en la cabeza. ¡Está bien! ¿Este lugar es tranquilizador? Cuidado, no te coman las chinches, literal. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Hm! 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 ¡Vamos, dos, tres! ¡Me lo he visto yo primero pa' mi! ¡Además, tengo que arreglar al gato! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce No, hay treinta y dos Mentira Veinticuatro, no hay doce Contando con que solamente haya dos pisos Puede ser veinticuatro o treinta y seis Tú lo has dicho, incluso si lo repartimos Pero no lo vamos a repartir Fuera de mi casa Coge la escopeta, gato ¿Se lo podemos colar a algún pardillo? ¿Misima? Tengo una oferta que no podrás rechazar ¿Por real? Creo que esto representa como todo lo que hizo fue un acto para hacer que se sienta Bueno, hey, at least it feels like we totes busted this case, right? ¿Qué dices? ¿Es busting a case good or bad? ¡BOTH! To think the reward for the phantom thieves is feeling they totes busted the case How funny Hold on a second Even though the contents were nothing more than trash, the case itself is quite nice A lo mejor golpe en la cabeza No, no at all Come on Did that hit to your head make you forget even more? It's easy for you to talk You're not the one who lost your memories You have amnesia? Sí, ¿a qué es tópico? He does remember searching for treasures, though I hope your memories return soon, then So What happens next? First We wait for Kaneshiro to have his change of heart Oh, it's gonna be big this time People are gonna make a huge deal out of it for sure Hey, you know what Kaneshiro said at the end there About that criminal using the metaverse Yes, I was bothered by that as well No point Mullen over it now Let's wait and see how Kaneshiro's change of heart goes first We should probably just lay low for a while I never thought I'd hear those words coming from you Oye, ¿y vuestro ataque combinao? Ah, bueno, espera, más argumento ¿Cuánto tiempo va a durar? Este incidente sucedió en la escuela que deberías estar presidiendo Uuuh Cabeza de huevo Excuse me, señor Necesitamos hablar con vos de una vez acerca de la organización de pesca operating out of Shibuya Bien Espero que te recuerde quien te da esa posición para empezar Está buscando Está contactando con los superiores para ver si alguien conoce dónde ha dejado su cuello A ver si se pueden encontrar el cuello perdido Nosotros otros operativos nos dieron una lista de candidatos sin delay ¿Qué diferente de un determinado alguien? Sí, por supuesto Por favor, continúe tu investigación Bueno, pues Hecho Estamos en todo lo posible, ¿no? Ahora nosotros tenemos que esperar los resultados y esta vez es más largo que antes Me pregunto qué pasará cuando despierte ¿Creéis que se entregará? Vamos a suponer que sí Es probable y nuestras fotos siguen en su móvil Espero que lo suelte todo a la policía Hemos matado una mosca y solamente hemos tardado tres días en hacerlo Buen trabajo Bueno, aquí quedan cosas que a veces puede costar más Son cojoneras algunas Bueno, aún quedan cosas de las que preocuparse pero creo que hemos actuado bien Pues sí no suficientemente bien Había mucho dinero en ese banco que no está en mi bolsillo Y la verdad creo que estamos perdiendo facultades Necesitamos todo el dinero No un poco de dinero Todo el dinero Y ahí no he visto a nadie con una escoba recogiendo A ver Participamos cuatro en los combates Espero que las dos personas que estén atrás de apoyo estén barriendo el dinero que había en los pasillos por ahí a las puertas para llevárnoslo nosotros Joder No sé Supongo que nuestros nuestros trajes no tienen bolsillos En algunos casos es bastante probable ¿Pero para qué son todas las cremalleras esas entonces? Ann Eh, explícate Pero Ya digo Podemos sacar objetos de los palacios porque no el dinero Que a lo mejor era falso también Bueno, pero había más cosas que robar seguro Eh No Más dinero es más mejor Venga chavales unas palmaritas en la espalda al año no hacen daño Sí, hemos conseguido despertar el corazón de todo un malhechor Ya, pero el dinero Qué ganas de ver la cara que pondrá Kechi cuando se entere Eh Aún así el dinero Esto me relaja Pero el dinero Sinceramente yo solo espero que la gente se arme de valor Sin embargo hay una cosa que me preocupa Aún Eso ¿Te refieres a que alguien que está usando el metaverso con fines barbados y el hecho de que tiene las fotografías en el móvil todavía el Este que se va a entregar a la policía Eso va a ser un Va a ser importante Justo las últimas personas a las que extorsionó están relacionadas con el caso anterior y con el otro Sería totalmente imperdonable que alguien estuviera haciendo eso de verdad Eh ya pensaremos en eso más tarde De momento vamos a esperar al despertar de Canesiro que son 17 diacas o algo así Perfecto Buen trabajo equipo Pues buen trabajo equipo 16 días solo ¿No empezamos con 3 semanas? ¿Dónde se ha ido la primera semana? A base de eventos supongo y entregar la tarjeta maldita sea solo nos quedan dos semanas realmente Además es de noche quedan 15 días útiles Hija de puta como ayer hubieras estado disponible te maldigo planta toma nutrientes Solo tiene que de precio razonable así que ligeramente mejor al máximo pero no recuerdo cómo comprar los super nutrientes de la otra vez que me subían 3 puntos pero llevamos 3 o 4 puntos de gentileza hoy no está mal ¿Puedo salir de mi habitación? Bien aunque pensaba que se había quedado pillado durante un segundo tenemos cosas para hacer hoy y eso es todo eso es todo eso es todo amigos hoy hoy no creo que hagamos mucho más pero esta noche podemos hacer técnicamente cosas ¿qué queremos hacer? ¿limpiar? ¿café? ¿curry? ¿ver la tele? aquí hay una pregunta relacionada con el fraude que acaba de confesar Madarame ¿todavía están con eso? pensad en los siguientes casos usar dinero en una máquina o pedir comida sin tener dinero ¿cuál de estos se considera fraude? juzguen ustedes mismos creo que debería saber ¿cuál es? el dos porque el primero puedes usar dinero falso sin saber que estás usando dinero falso que te lo hayan colado a ti la respuesta correcta es la B pedir comida cuando no se tiene dinero el fraude consiste en engañar a una persona por eso pedir comida si no se tiene dinero es fraude usar dinero falso en una máquina expendedora en una lavandería de autoservicios hurto ah, si lo haces pero ya digo con conciencia ¿de la escuela las máquinas? habrá que probar ¿entonces hacer un simpa se considera fraude? ala, debería tener cuidado con eso parece que mejora el conocimiento mira que bien que está a punto de subir eso ya lo veremos ya lo suponía eh, ¿qué hacemos entonces? si lo haces sin querer también es fraude ¿no? yo qué sé si no se entera nadie no pasa nada no tengo ni idea la verdad supongo que seguirá siendo fraude pero hablábamos un factor un factor ahí de que no sea tan grave estudiar estudiar café café ¿café? interrogación creo que no me deja hacer nada comprobación parece que sí que puedo hacer cosas café pues café venga Sojiro esto va por ti que lo sepas es bastante divertido cuando empiezas se disfruta y se aprende mucho con el café creo que su frase ha cambiado bueno da igual vale voy a salir a comprar tabaco súbeme puntos desgraciado y enséñame cosas de café me encanta la alma de un buen café solo es de tal forma que cualquier le diría que está delicioso al Sojiro le está costando subir el enlace si es que no ha aparecido la opción de subir desde hace un tiempo has aprendido algunos trucos del jefe pocos pero algunos encanto sí claro el jefe encanto es lo suyo cortecando de nuevo cómo va la cosa a ver voy a probarlo esto es café moca matari no hemos usado ese ya me sonaba haber usado ese ya moca es una ciudad de Yemen desde donde se exporta el café yemení y el moca a rar a lo mejor fue el otro porque dice que se exportaban dos o algo así moca matari tiene sabor a especias y chocolate con un cuerpo pesado parecido al del vino coño no está mal se merece un cumplido creo que lo hemos hecho más o menos bien ey la frase era definitivamente distinta quizás sea cosa del destino que esté tomando tu café aquí y ahora sería estupendo ¿verdad? ay me recuerdas mucho a mí mismo cuando estaba formándome no recordaba yo que me hubiera subido tres puntos nunca por el café a lo mejor dejamos de hacer ya tanto café oye hijo de perra gato deja de pasar los testes automático deberíamos descansar un poco me vamos a esperar un gran día tampoco hemos perdido nada nivel ¿eh? pues adelante same with Kamoshida and Madarame too they heard and exploited others just to satisfy their desires still there were people around them who noticed their terrible deeds weren't there I wonder why they turned a blind eye why doesn't anyone help money probablemente querían basta no podían estaban demasiado asustados querían aprovecharse por supuesto tú que te crees que aquí la gente te hace las cosas por el interés alguna no por el dinero no dinero he dicho la uno ¿verdad? tú calla y dame dinero gato ¿así? 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 no recordaba esto seguro que lo eres tienes que tener fe ambas opciones son seguro que sí no pasa nada tienes que tener fe un gato no tienes relación una cosa con la otra siento que mi vínculo con morgana se está fortaleciendo pero vamos lo que te hagan dormir mejor por las noches carterista posibilidad de tener un objeto cuando Joker ataca cuerpo a cuerpo coño ok nuevo plano utilizar solamente ataques cuerpo a cuerpo podemos robar de forma pasiva solo con cuerpo a cuerpo pero ¿eh? ¿por qué no? todo ventajas estás en mi sitio vamos a tener que matar a todos los enemigos a collejas de verdad hombre hay más gente que también quiere protagonismo Igor ¿cuánto tiempo? ¿has vuelto a saltar la alarma de incendios? es eso ¿verdad? ¿quieres que apague el fuego otra vez? déjalos puros y mira cómo está esto de humo tío un submarino constante que si gula gula no debería ser gula pero debería ser avaricia pero que hombre extraño el otro usuario del metaverso recuerdo los susurros sobre pero no eran susurros sí sí qué hombre extraño o el otro usuario del metaverso no os pongáis chulos que tengo a que tengo a caguya y estoy muy loco que lo sepáis es lo que tiene más personas más personas siento que mi vínculo se fortalece dame más huecos de personas aunque tengo un par de huecos pero tú dame aumenta la experiencia que otorga la explosión arcana ¿qué era la explosión arcana? simplemente hacer fusiones a lo mejor simplemente es por fusionar ok ¿por qué no? es hora inmate vuelve a tu mundo ah los enemigos que explotan esos que maza pensaba que era la experiencia que heredaban las personas al fusionar ya que era una ventaja de Igor no importa ¿hello? soy Makoto ¿estás dormido? ok Makoto esto ya es raro que me llames la otra vez pero ¿vas a controlar ahora que me despierto? no dime pues sí sigo dormido evidentemente sigo dormido si esto enlace social sí si no si me queréis mostrar el ataque combinado no hace falta ya me lo contáis luego ah vale eso sí es importante menos mal que oportuno aunque podrían quedar rastro de ellas en el disco duro del móvil se lo analiza la policía pero vamos están destruidas coño que rápido esto no suele pasar al final del tiempo sí absolutamente sí que nadie más lo vuelva a preguntar por el móvil está hecho buen trabajo lo vais a preguntar por el móvil ¿a que sí? no 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 sí seguro no escuches al gato no escuches al gato oye gato me han llamado a mí no tenemos poder decisión en nuestras propias conversaciones privadas de móvil estúpido gato siempre en medio ¿qué pasa? oye ¿el tesoro de canasí no te ha decepcionado? pues hombre 5 millones o 30 es mejor que 0 millones yo pensaba que el banco tendría piscinas petadas de oro y billetes pero un maletín tenía tenía piscinas petadas de oro y billetes pero no quisisteis coger el dinero por algún motivo ojalá hubiera algún lugar donde encontrar un montón de pasta ¿por qué no te buscas un trabajo? ¿y qué hay de mementos? o sea yo ahí saqué unos cuantos dineros la verdad y énfasis en yo vosotros participasteis también pero me lo quedé yo así que a joderse haber sido tú el líder ¿qué hay de mementos? mementos pues creo que podríamos sacar un poco de pasta allí ya lo hago no puedo seguir dándole vuelta así que ya estás tratando en venir a hacer un poco de ejercicio de qué estás hablando no me obligues puede que ya lo sepas pero el director Kobayakawa me ha ordenado que busque a los culpables pues no lo has disimulado muy bien así que sí y lo sospechaba ¿culpables? ¿sospecha de nosotros? ¿sospecha de nosotros? de momento estamos a salvo pero no podemos abujar la guardia os pido que no llaméis la atención durante un tiempo sigue sin ser miembro oficial de los ladrones ahora que lo pienso le pusimos el nombre y eso con eso vale pero no no te hemos llegado a decir bienvenida y lo demás te metiste tú básicamente nos obligaste a aceptarte por cierto suelo estar en el aula del consejo estudiantil si alguna vez hay una emergencia ven a verme allí define emergencia en mis pantalones no hay publicidad no hay publicidad integrada que lástima pero 15 días entonces son lo que tenemos de tiempo que no está nada mal no está nada mal pero esa frase es sospechosa voy a guardar vamos a cortar aquí seguramente pero hablemos de emergencias porque yusuke tuvimos que esperar los 15 días aunque llevas el diario al día quizá el futuro bla 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 te sirva para demostrar que llevabas razón o lo que sea podría haberlo comprobado de forma más fácil la verdad pero un momento un momento un momento hoy es un buen día es la primera vez que recibo un aviso estas bromas me tienen muerto de miedo ah pues cuando busqué a los ladrones fantasma encontré un blog muy turbio de una tía muy rara se llama los ladrones fantasma me quieren quitar al novio y habla de tormentas de sangre tormentas de sangre curioso ostras me da la chiflada pobre novio si menos mal parece que la guarra esa no anda por aquí aunque puede que los ladrones fantasma vayan a por Ikesugi después del pintor ese ajá a por él vamos tenemos un nuevo plan si se atreven no tendré piedad haré que sangren sea una tormenta de sangre guay fantástico bueno ya no tengo ganas de cenar mako hay una cosa en la que en la que estáis en medio pero tiene símbolo de enlace social empezamos ya ya digo con Ryuji con Yusuke tuvimos que esperar pero tener que esperar 15 días hubiera sido chungueras hay demasiadas cosas que hacer perdón todo el mundo quiere quedar hoy creo que todo el mundo quiere quedar hoy makoto quiere empezar Ryuji va a subir mierda quiere quedar el loquero de las narices también Yusuke quiere subir Ann quiere quedar la doctora quiere quedar también todo el mundo quiere quedar todo el mundo hoy que es miércoles que día más raro para quedar ah no es viernes tiene más sentido vale sí es normal aaa 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 ¿qué hacemos? el loquero quiere quedar y el loquero tenemos un límite de tiempo para hacerlo pero Foyisuke es Foyisuke a no ser que el loquero pero vamos ¿qué queremos? ¿qué hacemos? el loquero parece que está disponible durante demasiado tiempo Foyisuke 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 Esperar ahora bien cámara equivocada eeeh las personas tengo carro que es Ryuji tengo luna que es mi simaa tengo el diablo que todavía no es nadie creo y aerofante debería ser Sojiro a lo mejor por eso los tres puntos del otro día amantes an amantes otra vez más an loco nosotros esto me sobra fe la otra lazo fe es igual a lazo nos faltaría nos faltaría yusuke y nos faltaría el loquero ¿cuál es? muerte es doctora pero no el diablo confidentes el consejero el consejero ¿hemos llegado a tener alguna del consejero? porque no recuerdo haber tenido esta persona tenemos nivel 4 no está mal no está mal también a Kechi nah déjalo tendría que mirar qué personas tengo en el compendio en cuanto recuerde cómo llegar hasta allí mapa por dios santa madre vamos a mirar un momento una cosa y preparamos los enlaces sociales porque a partir de ahora haremos enlaces sociales esta noche podemos hacer uno ¿dónde pijo está? aunque ya que estamos el cine ¿qué película hay? a ver si ha cambiado ¿todavía? santa madre de dios con el repostero de las narices no tengo no tengo de hacer más películas tengo que sacrificar y tenemos que hacer la hamburguesa pero la hamburguesa es de noche si no recuerdo mal y tenemos que mirar la lotería y cambiar el DVD y a lo mejor ver si hay libros a lo mejor hay que hacer un poco de mantenimiento tengo dos personas de los amantes y dos personas de los amantes no me valen para nada vamos a registrar cosas de registrar y una persona del loco tampoco me sirve para nada los podría confinar a alguna si está confinada la podemos seguir utilizando como enlace social hay una forma de averiguarlo y no sacrificar nada vamos a entrenar a una persona efectivamente caguya pícaro oh no no tengo la persona técnicamente de la luna que más da es mi cima quieres quemar incienso si por qué no que estés digas tienes si oh dos de magia veintidós no estaría mal o agilidad y ponerse con diecisiete para que me aumente para que ataque yo antes si de todas formas esta persona no lo utilizo tú dale más pero es que magia es útil tú dale más magia trofeos gratis he hecho esto solo queda esperar pero no la dejes sola demasiado tiempo qué ocurre si dejo sola a caguya demasiado tiempo revienta la sola a terciopelo o algo porque está cheta la persona es parte de tu corazón si está lejos de ti demasiado tiempo podría desaparecer ahora me gustaría que fuerais concretos cuánto es mucho tiempo una semana un mes te daremos un solo aviso antes de que suceda pero después depende de ti o sea que la primera vez me vais a avisar y las segundas y terceras veces seguramente se me olvide utilizar esta mecánica así que no importa usar objeto ah puedo no 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 puedo venir otros días y darle más inciensos o sea puedo hacerla más cheta todavía interesante interesante cuánto tiempo queréis que durar un incienso un día porque puedo usarlos todos total más chetos es más mejor quien necesita combates contra jefes podiendo hacer simplemente así jajajaja caguya mata y ya está y pensar es de perdedores bueno digamos que me sobra un amante y me sobra un orfeo podemos hacer kinky pero no lo tengo ya en mi inventario no sin embargo en el compendio sí también puede hacer otro siki ouji pero eso sí que lo tengo uff no son muy buenas fusiones y me voy a librar de orfeo pero orfeo ya lo hemos usado además el orfeo pícaro molará más tenía agilado tampoco tenía gran 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 cosa excepto que restauraba la mitad de la vida de todo el absoluto mundo y les aumentaba precisión y evasión y se me olvidó hacerlo uff necesito mirar el kinky que tengo porque creo que el kinky que tengo es mucho mejor pero mucho mejor que con poco vamos es que no puedo hacer esta fusión voy a tener que llevar a orfeo por ahí ocupando espacio puedo intentar combinarlo en un objeto en cuanto me acuerdo como se hacía objetificar arpa de hades y esto que es lo que hace descripciones como se miran no un arpa que embruja a quien la escuchan ya eso no me dice absolutamente nada no había forma de buscar de mirar la descripción se pueden eliminar personas ya pero si puedo convertirlo en un objeto mejor que eliminarlo ¿no? ah da más 5 de agilidad estáis en medio pero pone además la habilidad anular manipulación y no sé lo que es imagino que tiene que ser algo en plan aquí no se puede mirar pero entonces como lo miro tiene que haber alguna forma de mirarlo antes de crearlo bloquea Marine Karin entonces que lo tenga el protagonista estaría bien de verdad son básicamente Marine Karin es el que no te hagan Marine Karin además te da 5 de por qué no da 5 de agilidad ya es alguna ventaja sacrifiquemos personas y otros protagonistas nada todo lo viejo es malo aquí está tu arpa de hades que no utilizaré jamás gracias me ha costado dinero bueno me cuesta dinero sacar a la persona y en la piedra negra el vestido milagroso estadísticas 105 no es tan bueno y ya que estamos amuleto de energía déjalo aunque tenga los amantes repetidos con esto ya debería tener huecos suficientes vayamos al compendio eso no es el compendio esto tampoco es el compendio hola esto es el compendio por arcana que tenemos necesitamos mirar si tengo el consejero voy a poner todas las que aunque no las puedo utilizar para ver que si tengo consejero la verdad es que voy a necesitar alguna de estas eventualmente para hacer la fusión cuádruple así que esta es mejor ¿por qué no? vale tenemos consejero necesitamos yusuke que es lo he olvidado yusuke es mago yusuke es mago yusuke yusuke ¿eres mago? templanza para la profesora no podemos para todos emperador yusuke es emperador ¿quién es mago? el gato es el mago el gato es el mago vale necesitamos emperador y necesitaremos emperatriz no o si makoto es de la arcana de cuando la vea a lo mejor me acuerdo me debió saltar me lo he pasado sacerdotisa ¿tienes ya el vínculo? no, no tengo el vínculo pero que podemos empezarlo se supone ¿esto es lo que quieres? no podemos ver la carta de la arcana aquí confirmadme si seguro makoto es sacerdotisa porque creo que no es sacerdotisa ¿eh? ¿no es emperatriz a lo mejor? ¿quién es la emperatriz si no entonces? sacerdotisa ¿seguro? sacerdotisa entonces a Psara tienes unas ventajas de mierda lo mismo emperatriz es Haru puede tener sentido sí puede ser puede ser pues a Psara y me falta entonces el emperador oh el regente me sirve y esto puedo hacer fusiones luego el igor no tiene gran cosa sí sirve para fusiones para conseguir mapse y todo el rollo al final al final no volvió a aparecer nunca la otra persona especial de estas de las joyas pero creo que con esto he rellenado mi inventario a ver he rellenado mi inventario y siempre ha habido clases así que no podemos tener personas de absolutamente todo el mundo tenemos que coger gente importante como Sojiro que le cuesta mucho amantes dos veces porque me podría librar de una de ellas a lo mejor pero que es lo peor que puede pasar podría librarme de unos amantes este no que tiene muchas ventajas este sí y me puedo poner a una más puedo conseguir una arcana más como mucho borrar ya he encontrado la opción ¿cuál queremos? muerte para la doctora justicia para Kechi kawakami que no me acuerdo cuál necesitaba el político hay opciones a casco porro kawakami que arcana quería o necesitaba templanza a lo mejor templanza sería kawakami muerte la doctora ¿cuál cogemos? templanza muerte o cuál le doy para abajo pensando que va a ir a la de la izquierda y no va para la de la izquierda nunca ¿qué queremos entonces? templanza muerte templanza templanza la verdad es que las ventajas de la templanza no estaban mal y aparte tenemos que ir a ver a la sacerdotisa esa o a la y la sacerdotisa no hubiera sido mejor para la tía esta del destino y todo el rollo de las cartas ah esa es fortuna también puede ser templanza la mayoría tengo a esto me sirve ¿cuánta gente le he puesto as de defensa contra ataque y esas cosas al final? pero vale aunque el dinero sigue bajando y eso no me gusta ya no tenemos 350 350 era un número bonito más personas no tengo así que que os den por saco fuera de aquí y ahora dejarme ver los libros DVDs etc a lo mejor hay nuevos DVDs los libros están aquí no hay libros nuevos eso que nos ahorramos falta vender las cosas del palacio eso es verdad también devolver el DVD muchas gracias quiero alquilar un DVD tenemos Uzi que es gentileza o Jailbreak que definitivamente no es Prison Break y habrá un tío que tendrá que tatuarse todo el mapa de una prisión Destreza Destreza nos ha costado subirlo la verdad es que sería interesante pero eventualmente vamos a verlos todos así que el orden de los factores no altera el producto Prison Break vamos vaya no estáis muchas gracias vuelve pronto no cuentes con ello aunque bueno sí pero ahora que no tenemos fechas límite podemos venir cuando queramos y no lo comprendo aún otra vez tú tengo que preguntarle por la pistola sin prisas quiero vender quiero vender 36.000 cosas en dinero y ahora tenemos 378 mira mejor más dinero siempre es más mejor veamos la lotería ya lo sé ya voy a por la lotería no os preocupéis se me iba a olvidar a mí acaso la lotería como regar la planta para nada un momento foto estamos un poco demasiado en medio pero qué pasa ya hemos acabado el libro de la biblioteca no el de la biblioteca no hemos leído otro habría que leer creo que íbamos por el de Ryuji 25 mañana se conocen los resultados pero el rasca no nos lo quita nadie rasca y pierde izquierda nada medio nada derecha nada maravilloso todo según nuestro plan pues nada ¿con quién quedamos? la peli no la han cambiado pero hablando de pelis podemos ir a la película que hay en el barrio rojo Makoto básicamente tenemos que vender la ropa sucia y eso cago en esperar Kichiyoji darme un segundo y a lo mejor puedo comprar ahora nuevos ahora a lo mejor sí que puedo comprar estos inciensos dejarme vender ropa en el barrio rojo también hay libros cago en to si no nos leemos los que tenemos quiero vender todo solo tengo dos ropas ah tengo cinco de una vale esto no se cambiaba por puntos mágicos premios me daba dinero y aparte premios ¿no? bueno el dinero es dinero y me dan 50 puntos 210 algo más pues quiero comprar una bolsa sorpresa a ver que ocurre bolsa sorpresa justo lo que hemos vendido en lugar de eso es cosas que seguramente nunca me ponga vamos a ver ahoris viejos y delantalis neos viejos magnífico no está mal hay que repetir otro día luego me fijaré si tengo mejores armaduras que equipar o lo que sea me piro me quedo mis puntitos la caja la caja siempre y podríamos ser monje también y incienso quiero ver el incienso ahora me tienes que vender cosas un cliente por favor disfruta de nuestros perfumes especiales incienso de fuerza incienso de magia incienso de resistencia ok aquí están todos los chetos puedo comprar dos de cada máximo podríamos como experimento intentar chetar lo máximo posible en plan mágico por la ciencia a caguya pícaro a ver qué pasa pero es dos de cada pero a lo mejor es dos de cada por día y luego eventualmente cuando tengamos a Black Frost hacerlo la persona más animal del universo cómpralos todos pero mira qué bonito número 385 luego tiene otros días no pasa nada si no puedo darle no puedo darle más de un incienso por día de todas formas a las personas ya compraremos más no os preocupéis a lo mejor es por semana no lo sé pero si mañana vengo y están esas dos disponibles de nuevo sabremos que se pueden comprar todos los días y es una chetada simplemente el dinero luego dicen que el dinero no da el poder ni la felicidad ni nada pues la persona va a ser más feliz que un 8 con quien quedamos entonces Makoto la doctora bueno opciones Yusuke An Makoto Ryuji Maruki que es el loquero o Takemi que es la muerte los libros cago en todo lo que se menea ir mientras diciendo Motera loquero Maruki Makoto 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 Bienvenido caramba parece muy jovencito no puedo venderte nada para adultos vale jo pero podemos comprar libros de flores que nunca leeré cosas de cine esto hay que leerlo creo que me dan mejores ventajas por ir al cine eso hay que leer lo importante y artesanía básica mejora la habilidad de fabricar herramientas de infiltración que curioso hay libros útiles gracias vuelve pronto aquí creo que originalmente me vendían el libro de leer más rápido estaba cheto pero ahora no tengo que ir a la biblioteca de la clase algún día a ver si lo venden ya de una vez te da mejores puntos por vídeos y por películas pues va a ver que alimento para planta aquí tienen el alimento guay oye no tendrás mejores alimentos tú no tiene un puzzle 3D perdón tú no eres la floristería estaba por aquí en alguna parte había una floristería por aquí me parece tal vez no por cierto hola hola a todos no creen que últimamente las calles no son muy seguras lo dices en el barrio pues traigo una buena nueva ahora está Rana Selvo gracias a esta funda de móviles anticrimen crimen ¿qué les atracan? con tan solo darle un botón sus móviles se transforman en un taser ¿cómo? eso tiene que gastar la batería mucho por cierto háganse ya con el suyo gracias a esta oferta disponibles en nuestro servicio en línea eso es peligroso darle taser a todo el mundo eso no es bueno luego la gente se toma la justicia por su mano es en Shinjuku estoy en Shinjuku ¿dónde está? creo que la gente ha dicho Makoto así que voy a hacer Makoto esto no es la floristería parece que está cerrada mira el salario desde la tarde hasta la madrugada siendo Shinjuku era de esperar es una floristería nocturna habrá que venir esta noche Makoto así que vamos a la biblioteca que por cierto no, no, no tendría que no sé si tengo que devolver el libro ya o no devolver no me lo he leído ok, entonces no lo devuelvo luego habrá que ir a la floristería porque aparentemente ahí tienen el nivel 3 de las nutrientes con un poco de suerte dicho eso solo podemos esperar al despertar de Canesiro a que el despertar de Canesiro se confirme ¿quieres hacer algo mientras esperamos? ¿necesitas algo de tercer piso? ¿has venido para estudiar en la biblioteca? sí la biblioteca he venido a verte vamos a la ciudad aún tenemos a Yusuke a nivel 1 ya quedaremos aunque quería subir pero si se puede empezar he venido a verte total esto ya me ha sido la pena te has esforzado mucho si no tuviera nivel no lo sé no me acuerdo de conocimiento de inteligencia no podríamos haber empezado con Makoto aún en lugar de tener que esperar los 15 días Makoto es si no eres muy listo te dice pues es que eres un poco básico creo que tengo suficiente conocimiento para rollo con Makoto sería un buen momento para fortalecer nuestro vínculo así que mira recién empezado maravilloso de hecho el váter me dice que pronto voy a subir a nivel 4 lo cual a lo mejor no refleja mucho la inteligencia que realmente tenemos si creemos que el váter es lo que nos dice pero le preguntamos al retrete lo listos que somos cosas nuestras quería decirte una cosa eso si siempre que no interfiera con tus estudios no te preocupes no estudio te escucho a veces voy al bar o al restaurante quizá más tarde quizá más tarde a lo mejor de verdad es quizá más tarde así que te escucho gracias ahora vamos a buscar un cierto tranquilo para hablar el patio servirá tranquilo el patio ¿dónde está la gente? sí ¿por qué no? un poco inútil tengo que ampliar mis horizontes ¿recuerdas el enlace social de Mitsuru? quiero hacer eso otra vez ¿qué es lo que tienes pensado? así se habla consejera pero es un poco ah, sácame por ahí a ver cómo viven los plebeyos que era básicamente el enlace social de Mitsuru que era la consejera que era literalmente o sea la del presidente del consejo estudiantil en el persona 3 así se habla consejera ¿advisor? bien mi primer paso será aprender más sobre los otros estudiantes eso no debería ser parte de lo que ya deberías hacer como consejera o sea como presidenta del consejo estudiantil lo que llevabas tan bien eso no es verdad tienes toda la razón vamos al karaoke misuro era emperatriz por supuesto que misuro tenía que ser emperatriz misuro no puede no ser emperatriz misuro era emperatriz ¿verdad? o sea toda su personalidad era de emperatriz básicamente sí a todo aquí no da puntos todavía ¿eh? ¿descarado o qué? ¿escarado o qué? mejor que no los vigiles en plan de vigilancia como me vigilaste a mí porque vamos era muy descarado al cine al karaoke a los recreativos tres opciones correctas la que prefiráis aunque en Japón son más de karaoke yo creo depende de la gente a lo mejor pero hay mucha afición al karaoke un logotel directo es total no sabe lo que le gusta a la gente así que podemos engañarla recreativos lo que más han dicho tal vez recreativos vale vamos ahora sería como una excursión ah podía haberla llevado a otro sitio habrá que probar no me voy a acordar así que pues vamos gracias por Dios creo que hubiera sido totalmente perdida si hubiera ido por mi bueno vamos vamos hay tres distintos eventos si la llevas a los otros sitios o es obligatorio decir recreativos eventualmente entonces aquí es donde todos vienen para disfrutar de ellos hay más niñas que esperaba ¿quieres probar? tú puedes será toda una experiencia esto no son tres opciones es una frase que han decidido separarlas ¿quieres probar? tú puedes será toda una experiencia así que literalmente lo que digamos vamos a decir la frase entera es más esta no sé ni lo que he dicho Makoto está haciendo tanto ruido que está llamando la atención parece que está concentrada en el juego que ni se da cuenta bueno ¿qué te ha parecido? te lo estabas tomando muy en serio eres toda una jugona creo que fue la que quieres probar da igual sé de seguridad que cualquiera que elija he pasado lo mismo literal eres toda una jugona si no funciona siempre puedes vender el agua de la ducha o sea que que ingenioso podría funcionar creo que era obligatorio venir al arcade porque nos va a decir algo de las pistolas y nos va a dar algún poder o algo de eso podría funcionar es un concepto tan extraño alguna afición tienes que tener no solo puedes dedicarte a estudiar solo 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 alguna afición tendrás esa es una forma de pasar el tiempo pues lo has hecho genial aún te queda mucho por aprender pequeños altamontes es una nueva faceta tuya si como ya digo como tienen que ser todos los personajes tienen que ser un cierto arquetipo llevado al extremo tiene que no saber comprender lo que hace la gente para entretenerse como si fuera un concepto completamente extraño y alienígena en cierto modo es una nueva faceta tuya ¿ideas? no me importaría guiño guiño claro me muero de ganas de ayudarte o más bien o tal vez más bien de apoyarte pero sin el arte pero sí siento que Makoto está muy decidida ah 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 sí tu hermana de nuevo porque ya te he visto una escena con tu hermana de en el equipo y eso sí tu hermana definitivamente estaba en el equipo en mi defensa era un poco inútil tenemos que cortar ya te permite ver habilidades o objetos potenciales en la pantalla de análisis pero sí básicamente así con que habéis jugado el House of the Dead de maldita sea bueno bueno ah vale ver objetos que vale robar guay que si necesitan dinero te doy yo pero si quieres que vayas a un Lobotel también estoy sceptica pero me gustaría confirmar de la primera vez para mí bueno está tarde vamos a ir a casa vamos a cortar ya pero gracias hemos venido al barrio rojo también en la primera vez si que vamos rápido esto es parte del barrio rojo casi seguro gracias por sacar tiempo para mí siempre me cuesta venir a sitios así a solas ha sido una gran ayuda para mí hoy me ha pasado de todo y me lo he pasado hasta bien a ver si vamos otra vez pero hemos venido al barrio rojo ¿verdad? no me he vuelto loco la calle esta no parece a ver si vamos otra vez no espera esto es el 7-11 que no se llama 7-11 es el triple 7 pues parece se parece una de las calles del barrio rojo digo joder hemos venido ya no recordaba que el primer nivel fuera tan rápido y fácil no a ver si vamos otra vez eres una persona nueva no persona no enlace social enlace social lo dices mal protagonista el barrio rojo la próxima digámoslo en la calle total si bueno el barrio rojo en la próxima ya segunda cita barrio rojo creo que no has pillado el significado de lo que quería decir Makoto pero si gracias me siento mucho mejor gracias a ti oh lo siento no te quería entretener ten cuidado por el camino luego te llamo adiós pero tres puntos gratis además me llamará ahora que si que si barrio rojo confirmamos no me ha llamado espera caroline la última vez que me llamaron aquí dentro se enteró de toda la conversación sojiro no sé si la mejor idea que nos llamen chiquillas evidentemente muy menores de edad se podría pensar cosas raras que puede o puede que no tengan fundamento eh recluso no te hayas olvidado de tu tarea especial ¿verdad? pues no lo había olvidado pero estaba a propósito no haciéndolas por ahora necesito conocernos a esperar te esperamos en la puerta creo que quieren quedar con bastante urgencia espera un momento que esto no ha terminado ah has visto ya el artículo no acabo de entrar por la puerta no qué clase de artículo habla de nosotros tú qué crees no vamos a malgastar tiempo con las chiquillas pero por otra parte son eventos nuevos ¿no hemos venido a jugar a la secuela versión extendida para ver eventos nuevos precisamente? vamos digo yo habla de nosotros por supuesto que habla de nosotros diría que no es una entrevista a un chaval de sujin pensaba que seríamos como somos el centro del universo y eso el chico M lo explica todo los abusos del caso de camosida Mísima como decía tanto principalmente del tema del maltrato físico no querías hablar tanto cuando nos hacía falta que hablaras estúpido Mísima que es que el tal M es Mísima tú qué crees tú qué crees tú qué crees tú qué crees no lo sé podría ser Makoto probablemente tú qué crees tú qué crees así que tiene que ser claro que es él le gusta más llamar la atención que un tonto un lapicero y la fansite esa también ha sido de gran ayuda no no realmente sea mejor dejarlo tranquilo no nos hace ningún daño estás seguro de eso estás absolutamente seguro de eso aparte fue él todo es culpa suya seguro hasta luego es un artículo crees que ha sido cosa ah perdón hablabas esta vez debo echarle un vistazo al artículo el autor está listado como Ichiko Oya lo veo este artículo podría ser útil para nosotros vaya perdón cierto ¿cómo? ¿de qué forma nos beneficia? si el palacio lo hemos terminado ya eres consciente ¿no gato? o sea el palacio está hecho y Sollero sigue sin querer subir de nivel vamos a guardar aquí y mañana mañana continuamos mañana ya hacemos enlaces sociales y todas esas cosas por suerte las personas están sacadas y todo el rollo habría que leer esos libros como sugerencia las flores sí pero habría que leer los libros que me suben la efectividad de hacer ciertas cosas porque así van a ser más efectivas pues eso guardemos una segunda vez para confirmar nos vemos mañana nos vemos mañana y la hamburguesa esta noche tenemos que comprar flores ir a la hamburguesa y no sé qué pero lo hacemos mañana que seguro que no se nos olvida y leer los libros pocas cosas seguro que nos acordamos mañana se acabó por hoy nos vemos mañana venga corto ya que es tardecico hasta luego adiós 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 adiós